Con la primera aportación voluntaria, el gobernador Javier Duarte de Ocha inauguró la colecta de la Cruz Roja Mexicana en el Estado, denominada Siga Ayudándonos a Salvar Vidas. En ese marco, el Ejecutivo Estatal reveló que Veracruz es el Estado con más delegaciones en todo el país, lo que refleja su reconocimiento social. Añadió que en lo que va de esta administración, el DIF Estatal ha recaudado $13.911.797, con 95 centavos, y este año la mete a rebasar los $2.709.246 del año pasado. El poder responder a la sociedad apoyando a instituciones como la Cruz Roja Mexicana, uniéndonos con la sociedad en su conjunto para poder tener cada vez más mecanismos que permitan tener una mejor sociedad para los veracruzanos y principalmente para nuestros hijos, que son a quienes nos debemos, a las próximas generaciones. También en el marco del Día Internacional de la Mujer, el mandatario veracruzano externo su reconocimiento a los voluntarios de la Cruz Roja por su labor, esfuerzo y dejar en claro el papel del sector femenino para el desarrollo del Estado. Preve entregar reconocimiento y una medalla de oro a la presidenta del Patronato del DIF Estatal, Karime Macías Tubilla, por los servicios invaluables que ha prestado la Cruz Roja y familias veracruzanas, la delegada de la Benemérita Institución en el Estado, María del Carmen Villa, expresó que el año pasado se desarrolló el programa invernal en beneficio de más de 500 familias de la Huasteca y en favor de inmigrantes que transitan por el Estado en busca del sueño americano. Añadió que este tipo de acciones son posibles gracias a las aportaciones, por lo que sigue siendo importante la suma de voluntades de todos los sectores sociales. Para que la Cruz Roja siga teniendo vigencia en el Estado, sirviendo a los veracruzanos, es ineludible la suma de esfuerzos y voluntades. Es necesario trabajar juntos, coordinados en equipo, gobierno y sociedad civil. Esta sociedad que ha dado muestra de su gran generosidad al continuar aportando su donativo de 10 pesos en el pago de derechos vehiculares y lo han hecho con la conciencia de que con su donativo le están dando vida a la Cruz Roja. Jorge Haces, más noticias.